hola gentita como están su vivo les traigo otro episodio de pokemon go y antes de empezar el vídeo ya saben que tiene que descargar lo que la aplicación oa centros y mi código para que acepten sorteos de las 1200 pokemon es que cada semana regalamos y también no se olviden de unirse grupo de whatsapp la cual y compartimos raíz coordenadas porque hemos también compartimos lo que son capturas entre muchas cosas más y como ya saben en un anterior vídeo dejé que pokémon go ha sido actualizado la versión 0.81.1 para android y la 1.51.1 para ellos en la cual dicen que ya lo que son acá como pueden ver la pantalla los legendarios wow wow shiny también lo que es un celebí ya se ha sido filtrado lo que es una página muy conocida que es pokémon go hub dice que ha sido filtrado esto legendario que posiblemente en medio de diciembre van a ser lanzados oficialmente pokémon go también otra novedad que lo que hay en esta actualización que dice que niante pretende ya controlar todo lo que son otras ubicaciones falsas como pueden ver acá en la pantalla dice que ahora niante gris está recopilando información de otras aplicaciones instaladas o sea al momento de que nosotros no sé si se dan cuenta al momento de entrar lo que es en el juego y aceptamos lo que los términos dice que al momento de terminar aceptan disculpen lo que es los términos dice que niante ya recopila información sobre nuestras aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo y automáticamente nos graba lo que es el id o sea lo que es nuestro id de juego y al momento de usar cualquier ubicación o sea cualquier joystick que nosotros usamos dice que niante ya lo detecta y posiblemente por eso nos dé lo que son los carteles negros o también nos dé lo que es el baneo definitivo de nuestra cuenta por eso para que si ustedes pueden viajar de un país a otro siempre esperen un buen tiempo para poder viajar y les recomiendo que esperen de 8 a 12 horas para que si niante ignores de lo que es el cartel negro lo que es el baneo definitivo de sus cuentas y como ya saben también en esta nueva actualización que se dio que es en poco mongo dice que se han añadido siete nuevos movimientos para lo que sea lo que es para el juego aún no se sabe si se van a ser lanzados pero dicen que sólo porque mona tercera generación que posiblemente este mes de diciembre ya van a ser lanzados lo crece en el juego y también como ya saben pasado mañana se va a dar lo que se le vende en corea en la cual un anterior vídeo de lo que las coordenadas para que así ustedes pueden irse signos y en el mismo tiempo pueden conseguir lo que son las aves legendarias como ya saben lo que es actos muerte lucha y artículo van a aparecer en ese dicho evento la cual también dice que va a aparecer lo que es míster más y también va a aparecer un gnome y también lo que son los huevos de dos kilómetros al momento de caminar dice que van a aparecer lo que son snorlax larvitar chance y charmander es cuarto el volvasor y muchos pokémon de raros pues en la como lo estoy mencionando las coordenadas de ese hermoso lugar en la cual hay un montón de gimnasio le voy abajo del vídeo para que así ustedes puedan irse puedan jugar puedan capturar lo que son sus aves legendarias y puedan subir de experiencia sin ningún problema y así vamos a terminar lo que es el vídeo espero que les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse comentar compartir vídeos si les ha gustado no también se olviden darle a la página de facebook para que así tengan entradas sobre los últimos vídeos sobre pokemon go no subieron ni su grupo de whatsapp y también descargar lo que la aplicación wasp para que así tengan sorteos de las 1200 pokémonedas y bueno así me voy despidiendo espero que les haya gustado el vídeo un fuerte abrazo para todos y me despido espero un próximo vídeo chao y